Quiereme un poquito, solamente un poco Con eso me basta, para ser feliz No te pido mucho, solo un pedacito De tu amor bonito Yo ya soy de ti Con un poquito de amor Con eso tengo un cariño Para vivir junto a ti Y amarte toda la vida Con un poquito de amor Con eso me bastaría Yo pongo mi corazón Las notas de mi canción Te quiero mucho amor Y no te pido mucho Solo un pedacito De tu amor bonito Y yo ya soy de ti Con un poquito de amor Con eso tengo un cariño Para vivir junto a ti Y amarte toda la vida Con un poquito de amor De tu amor Con un poquito de amor Con un poquito de amor Y amarte toda la vida Y no te pido mucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí voy pasando por este pueblito y estoy sacando un video aquí para mandar saludos y bendiciones a toda esta gente de aquí de este pueblo que es Pilares, ejido del mismo ejido de Pilares, Vallesa, Chihuahua, mis amigos. Aquí estamos sacando este video, llevándoles este pueblito tan hermoso de la sierra de Chihuahua, mis amigos. Saludos y bendiciones a toda la gente que vea este video por aquí en este ejido muy maderable también de la sierra de Chihuahua, mis amigos. Ánimo y ánimo a la vida de parte del Sembrador, mis amigos, saludando a toda esta gente que viven en este pueblo tan hermoso acá en la sierra de Chihuahua, mis amigos. Ahora acá anda el Sembrador, mandándoles saludos y bendiciones a la gente, a todos los sembradores, a los sembrando vida por aquí del Pilares, del Vergel, mis amigos. A ver cómo se les hace este video de este pueblito tan hermoso, a ver si pueden ubicar por allí. No conozco yo mucho a la gente, por ahí van a ubicar sus viviendas, toda la gente de aquí, de este pueblo tan bonito. Miren nomás, allí saludándoles a la gente que nos conoce, que nos ve por este medio. Vamos a llevarles saludos y bendiciones, saludos de parte del Sembrador, mis amigos. Ahí vamos avanzando, vamos avanzando y tomando videos de acá, de la sierra de Chihuahua también. Pues cómo no, mis amigos, con todo el gusto lo hacemos para compartirle a toda la gente de todo México, de Estados Unidos, de todas las partes que nos vean, mis amigos, por ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Ya los llevé por ahí a ese pueblito, parte del pueblo, porque para arriba se ve que está más grande, pero ahorita voy de paso, voy sacando nada más por aquí, los videos de paso por aquí, en los pueblitos que voy encontrando, mis amigos, mis seguidores. Ahí estamos, al pendiente, mis amigos. Ahí seguimos, ahí seguimos. Mis amigos, mis amigos, mis amigos, miren, como pueden ver, subí arriba del puertecito aquí, de la subida de Pilares. De arriba del puertecito se ve la otra parte de lo que es el pueblo de Pilares, mis amigos. Aquí se le nombra Pilares, me imagino que por esas peñas tan grandes que parecen Pilares, precisamente. ¡Qué belleza de pueblo, mis amigos! Para que se den cuenta que están estos pueblos acá en la sierra de Chihuahua, mis amigos. ¡Qué bonito es Chihuahua, miren nomás! ¡Ánimo y ánimo a la vida! Pueblos fundados en la mera sierra de Chihuahua, acá en el Pilares, señores. En el ejido de Pilares, municipio de Valleza. ¡Miren qué bonito pueblo! Mucha gente sembradora, muchos sembradores por ahí. Aquí tenemos un rancho completamente hermoso, mis amigos. Ahí sí pueden ver, a ver si se aprecia la cámara. Las casas están fundadas a pie de una cueva, mis amigos. Y este pueblo, yo no conocía estas partes, pero ahora ando por acá. Pasando este video, mis amigos. Y hay tanta cosa tan maravillosa dentro de donde yo ando, mis amigos. Veo cosas que, y por eso me gusta compartir. Para que mis amigos, mis seguidores, vean donde yo me navego por acá en la sierra. Sacando estos videos para el recuerdo, para la gente que le gusta de ver la sierra. Ahorita estamos en la sierra de Chihuahua, mis amigos. Maderable 100% esta parte, esta zona. Lo que es el ejido de Pilares, mis amigos. Municipio de Valleza, Chihuahua. Saludos y bendiciones para toda la gente. Que vea estos videos, que le gusta de ver. Los videos del sembrador. Andamos ahorita pasando este pueblo que se llama Los Pilares. Pilares, Pilares, municipio, ejido, el mismo ejido de Pilares. Se llama el ejido, mis amigos. Muy bueno comentarlo para que estén completamente enterados de cómo es el ejido de Pilares y el pueblo de Pilares, mis amigos. Por allá alcanzo a ver otras viviendas. Quisiera llevarles esta toma. Pues se puede aquí ir apreciando y caminando por la orilla de la ceja. Voy caminando, mis amigos. Aquí en este rumbo a este otro lado de lo que es el pueblito de allí de Los Pilares, mis amigos. Aquí hay unas casas que parecen haciendas muy bonitas, muy grandes. Donde la gente vive a escondidas completamente de la civilización. La carretera les queda muy lejos. Allá por el frente se ven las carreteras que entran por otros lados a este pueblito, mis amigos. Y de acá, miren, pues les voy a ver la toma mejor. Allí al pie de la ceja está ubicado un ranchito muy bonito. Que viene siendo el mismo rancho de aquí de Pilares. Pero miren, las viviendas cómo se ven allí. Para que aprecien qué tan bonito es la sierra de Chihuahua, mis amigos. Llevarles recuerdos para que se entere toda la gente de Chihuahua. Chihuahua de todo el mundo que existen estos parajes, estos ranchos, estas peñas tan bonitas para turistar por aquí, mis amigos. Miren nomás, voy a caminar poquito hacia abajo porque esto ya me está gustando. De que este video tiene que reproducirse por ahí. Y compártanlo, mis amigos, porque no en cualquier parte se encuentran estos paisajes. Miren, como pueden ver, allí me encuentro más o menos a un kilómetro de allí del rancho de Pilares, de acá arriba de la ceja. Pero vean qué bonito se ve. Vean que es puras piedras alrededor del pueblo este de Pilares, mis amigos. Por aquí, a ver si se aprecian las casonas que están allá abajo. No sé qué negocios serán, qué gente vivirá por allí, pero saludos y bendiciones de parte del sembrador. Para que conozcan que el sembrador anda sacando los videos por ahí. Y a ver si me pueden seguir, ponerme like para seguir avanzando, mis amigos. En mi página por ahí, Sembrando la Vida con Jorge Reyes. De acá, de la sierra de Guanaceví, Durango. Su servidor, mis amigos. Miren nomás, qué belleza que me puedan decir de este video. Pero, que observan ustedes también por ahí. Van a ver esta maravilla de pueblo que es Pilares, mis amigos. Ranchitos apegados a Pilares, se puede decir. Aquí se ven las casas por aquel lado de las peñas esas. Pero no tengo acceso a grabar aquel lado, mis amigos. Miren, voy a tratar de caminar un poquito más. Y parece que de acá abajo, de rumbo de la orilla de la ceja, se puede apreciar. Allá a la orilla del pueblo de Pilares, arriba. Arroyo arriba, mis amigos. Y sí, miren, voy sacándola. Por allí, la manera de sacarle más a fondo este video. Que se vean las viviendas de la gente. Miren, allá se ve un tipo, hacienda, no sé de quién será. O sea, allá al fondo, de aquel lado de las pilares esos que se ven al frente. Está otras casonas. Tipo hacienda. Hay dos partes allá al fondo, mis amigos. Saludos y bendiciones a todas estas gentes que tienen la dicha de vivir. En estas, en estas paraísos. Esto es un paraíso aquí en la sierra Tarahumara, de aquí de Chihuahua, mis amigos. Ánimo y ánimo la gente que me ve por este canal. Ahí voy a seguir transmitiéndoles lo que yo vea por ahí de novedades, llevándoles estos pueblos tan hermosos acá en la sierra. Ubicados en la sierra de Chihuahua, en este caso, mis amigos. Estoy al filo aquí de las cejas y estoy devisando. Qué bellos ranchos tiene Chihuahua. Qué partes tan bonitas, maderables. Con mucha roca, muchas piedras. Mis amigos, mis amigos, mis seguidores. Saludos, saludos y bendiciones para toda la gente que gusta de ver los videos del sembrador. Ahí seguimos al pendiente. Les seguiré llevando más videos, mis amigos. Mientras me apoyen con su like, con las vistas por ahí. Yo seguiré reproduciendo y compartiendo, mis amigos, cada pedazo de la sierra por acá. del municipio de Buenaceví, parte de Chihuahua y donde quiera que yo ande por ahí, mis amigos. Ánimo y ánimo a la vida. Ahí estamos para el otro video, mis amigos. Que estén bien.